Edi, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para todos. Edi, ¿qué pasó ayer que al final nos comunicaron a la gente de Oviedo Press que se suspendía el evento para la prensa, pero al final hubo otros medios que estuvieron allí y te prohibieron desde la dirección departamental? En realidad, esa es una organización interna de la dirección departamental. Nosotros ya hemos pasado en Asunción por la competencia y los chicos salieron premiados. Sí, pero inicialmente nos invitaste para que estuviéramos allí y después nos cancelaste. ¿Por qué? En principio era una solicitud de parte de los organizadores y me habían confirmado que sería algo así en puerta cerrada. ¿Pero hubo otros medios cubriendo y no se les cerró la puerta? Exactamente, pero a lo mejor ya no les avise a los compañeros. ¿Y dónde fue el evento? ¿En el Colegio Nacional? No, 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 en la dirección departamental. Como te dije, es una organización desde la dirección departamental para premiar a los chicos. Sí, sí, nosotros estábamos súper contentos porque íbamos a potenciar un poco la gran capacidad que tienen estos chicos y de haber sido ganadores de un concurso. No, yo pregunto esto, Edi, porque ¿quiénes son los perjudicados aquí? Los chicos, quienes podrían haberse lucido, exhibidos y viene una contraorden. Yo lamento mucho que ustedes hayan cancelado a Oviedo Press porque eso es una censura y no creo que eso sea lo más saludable para una sociedad y más todavía en el mundo educativo. Bueno, pues como te dije, es una organización desde la dirección departamental. ¿Y por qué ellos, por qué ellos no avisaron, por qué ellos, si son los organizadores, no avisaron el cierre de puerta a la prensa? ¿Por qué ustedes? Era una organización de parte de la dirección y que estaba a cargo de un personal de ahí adentro. ¿Y quién invitó inicialmente a la prensa? Era nosotros desde la institución, pero por coherencia a ellos. Ahí está. Ellos dijeron que se invite, pero después dieron la contraorden de que... Edi, yo te aprecio muchísimo a vos, pero yo, honestamente... En realidad, en realidad, cero prensa era la indicación. No podrían prestarte a Perlar Huelio para esta sucia maniobra contra tus alumnos. No creo que sea lo más saludable. Y te lo digo con todo respeto y aprecio, Edi. Vos sabés, el gran cariño que te tengo, pero no se puede prestarse a una jugada de alguien sindicada como corrupta, ahora como dictadora. Censura pura y dura, Néstor. Sí, porque... no sé. Hubo tiempo de avisarle a todos. Me parece un poco... un poco... Penení, ¿verdad? Disculpadme que lo diga así, Edi, pero... Si algunos se acordaron de cancelarle, porque de los otros se olvidaron. Al final, hubo compañeros que llegaron a estar... a cubrir y... Se lamenta por... Por los chicos. Por los chicos, por quienes fueron premiados y reconocidos. Gracias, Edi, por atendernos y por darnos las explicaciones. Dale, dale. Esta señora no tiene que estar un segundo más. Esta señora no tiene que estar un segundo más. En la siguiente parte,